Sí, estoy muy contento. La verdad que creo que me costó mucho hacerme al equipo, a las ganas, pero creo que al final era hacerse al equipo o dejarse llevar, que creo que no era bueno para mí. Y bueno, creo que ayer me costó, pero que ahora mismo estoy muy contento y muy a gusto aquí, la verdad. Sí, la verdad que es impresionante. Todavía recuerdo el primer gol que metimos en Prima Federación, que desde el campo se me puso la piel de gallina y es una locura. Sí, joder, creo que me vino muy bien salir de allí para darme cuenta de lo que quería yo en mi vida, sobre todo, y sobre todo de darme cuenta de que no era el camino correcto, que si salía por ese camino no me iban a salir las cosas. Sí, la verdad que aquí se está como en casa, estoy muy contento de estar aquí y estoy seguro que vamos a salir de allí abajo. Pues bueno, al final yo creo que también es un poco todo, el estar ahí abajo también te queda un poco de ansiedad, intentar ganar los partidos lo más rápido posible y creo que tenemos que tener la cabeza un poco más fría y intentar estar más juntos y sobre todo, si estamos seguros, es que el resultado al final va a llegar, porque teniendo las oportunidades, al final de gol llega seguro. Sí, la ITA nos ha ayudado muchísimo en este camino. Siempre nos ha dado muchos ánimos y sobre todo muchos consejos muy buenos. Y también mi hermano para mí es un ejemplo y me ha ayudado un montón. Sí, muy contento al final ver a tu hermano marcar tantos goles de San Manuel Benz y ver que su sueño se cumple, al final es un orgullo para ti y para toda la familia. Sí, sí, hay que decir que yo en pequeño era la defensa también y con el tiempo al final me he ido para arriba y bueno, al final yo creo que si pones en un partido a mi hermano y a mí delante, pero si a la mitad de central yo creo que se queda solo mi padre. Ah, muy bueno, muy bueno. Sí, siempre que coincide intenta venir antes a Las Llanas Casabamés porque allí sí que es verdad que se pone muy nervioso y prefiero venir aquí a Las Llanas a vernos a mí. ¿Eres el medio aboneto de Casabamés? No, bueno, no sé, no sé, yo creo que no. Con normalidad, al final creo que mi hermano es un ejemplo muy bueno de naturalidad, humildad, de sacrificio y creo que al final eso pues lo transmite a la familia y creo que es un chaval normal y eso pues al final se transmite y lo llevas lo más normal posible. Sí, encima allí el sábado no pudimos ir a visitar el pueblo del COVID y tal y se lo hizo bastante duro, pero bueno, al final pudo venir aquí a Moregueta y le salieron las cosas y ahora más contento que nadie aquí en Atleti. Primero voy a perder Atleti, el Atleti y mi hermano que sobre todo que se clasifiquen a Europa y ya si ganan la Copa ya sería la hostia. Y nosotros salvarnos, eso seguro y yo creo que con eso me vale ni hacer números ni nada, salvar al equipo y con eso yo estoy más que satisfecho.